Tu padre tuvo un shock traumático Y la verdad que es más difícil el después que el accidente en sí Son manas noticias, pero bueno, no tiene que asumir Y si me pregunta qué pasó, qué le digo, qué hago? Tranquilo, pa Tu madre, hija Chau 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 Bueno, Clara Lamentablemente se hicieron todos los estudios que se podían hacer Y los resultados dieron negativo A pesar de todo el proceso que venimos atravesando Bueno, es conclusivo Si vos no podés O no pudiste No entiendo cómo querés aconsejarme Bueno, yo voy a poder ahora Pero tal vez sea tarde En cambio vos tenés la posibilidad ¿La posibilidad de qué, ma? La posibilidad, mi amor De que no te pase lo mismo que a mí De no vivir con alguien tan frío Con alguien que no esté nunca Eso No quiero que te pase con tu novio Ahora mismo que me pasó a mí con tu papá Pero Fede no trabaja en un barco No te vas a ir a trabajar todos los días como papá Hija, tu papá estaba más ausente cuando estaba acá Que cuando estaba en el barco Nunca fue expresivo Nunca fue cariñoso Nunca fue... ¿Te preocupa tanto de tu enfermedad? ¿Te preocupa? ¿Te lleva al medio? ¿Qué es ahora? A veces me parece que no es la misma persona Yo ya junté fuerzas y... Y le voy a decir todo lo que sea ¿Por qué no lo dijiste antes? Yo creía que lo tenía antes de ustedes No sé, que era una forma de respeto El abuelo siempre hablaba de eso y... Bueno, ahora que pienso el abuelo era un poco machista, ¿no? Mi abuelo no la dejaba hablar a tu abuela Igual que tu papá no me dejaba hablar a mí Yo odiaba no poder hablar Pero ahora lo voy a hacer Ya no tengo nada que perder Mamá, están riquísimos ¿Papá? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, hija Como siempre Mucho trabajo ¿Cómo pensaste en tener otro trabajo? Se me ocurre No sé, tener un comercio acá en el pueblo, por ejemplo El abuelo era navegante, ¿lo sabés? Y mi abuelo también Sí, bueno, pero No hace falta que siempre los hijos hagan lo que hicieron sus padres Bueno No había chances, hija Además me gusta lo que hago A ver, comamos que se enfría A ver, comamos que se enfría No hay Música Papá, papá, te dijo mamá que voy a acomodar la mesa. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Son ya seis los muertos en el choque de dos embarcaciones en el río Paraná, al noroeste de Buenos Aires. Durante el fin de semana un buque, al parecer, al parecer no pudo, al parecer no pudo completar a tiempo la maniobra de cruce del río e impactó contra el arenero argentino. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.